Este ritmo es la canción Viento vuelve a ser como ayer Viento vuelve a ser como ayer Como aquellos días en que yo vivía Con tu amigo y yo y la madre mía Como aquel entonces tan soberano niño En esa pobreza que feliz yo era Viento vuelve a ser como ayer para sentir El comienzo de mi vida, el comienzo de mi historia Como aquel entonces tan solo era un niño Y en esa pobreza que feliz yo era Viento vuelve a ser como ayer para sentir El comienzo de mi vida, el comienzo de mi historia Ya no quiero ser dueño de tu amor Vete para siempre y no vuelvas más Y detrás de ti, esperando amor Que me tiene herido en lo que quiero yo Este amargo amor, este amargo amor Que siento en mi por dentro Quiero solo pensar, solo pensar Que por ti ya nada siento Ya no puedo más Me hace daño tu desamor Pensando lejos quizás se te sepas Este amargo amor, este amargo amor Este amargo amor, este amargo amor El carretero ha llegado y trajo una carta He leído y me dices, olvídate de mí Y mi vida se sigue leyendo tu adiós De esa carta es del fin que tuviste a mi amor Ay carretero, ay carretero Llévate esta carta Y en ella te digo no te olvidaré Tu recuerdo lo llevo muy dentro de mí Si no vienes yo siento que inmenso dolor Cartero, por favor, entregale esta carta Cartero, por favor, y dile que te recuerdo Cartero, por favor, entregale esta carta Cartero, por favor, y dile que te recuerdo Cartero, por favor, entregale esta carta 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 Cartero, por favor, entregale esta carta